Hola a todos, en este video vamos a ver lo necesaria que es la fricción y cómo podemos determinarla al resolver un problema de estática, donde aplicaremos estática traslacional y rotacional. El problema está representado por la gráfica que observan ahí y vamos a ir anotando el conjunto de datos como acostumbramos en este tipo de problemas. Vamos a ir dándole números, dice la figura muestra una barra homogénea de 400 kilogramos de masa, la barra vamos a decir que es una masa M mayúscula de 400 kilogramos, articulada en el punto A, el punto A se encuentra en la parte inferior, izquierda, y que está en equilibrio por acción de una fuerza F perpendicular al eje de la barra. Esa fuerza F es la fuerza que estaría aplicando la persona en esta dirección. Aquí la estoy graficando de color verde. Ejercida por el hombre de 40 kilogramos, la masa de la persona en este caso es 80 kilogramos de masa. Si la tensión en la cuerda es 1000 newtons, vamos a llamar esa tensión T igual a 1000 newtons en magnitud, en dirección sería una fuerza que está saliendo de la barra hacia la cuerda, podríamos representarla de color azul y vendría a estar dada por un vector similar a este. Esto vendría a ser la tensión T. Determinar, literal A, el valor de la fuerza F que ejerce el hombre sobre la viga. Esto vendría a ser el literal A. La magnitud de dicha fuerza F. Literal B, el coeficiente de fricción mínimo que tendría que existir entre el hombre y el suelo. Literal B, el coeficiente de fricción mínimo que debería existir entre el hombre y el suelo. Cómo la persona no se está deslizando sobre la superficie, estaríamos hablando de que esto es una fricción o el coeficiente de fricción estático. Bien. Al hacer un análisis del cuerpo libre, de la viga, lo primero que deberíamos graficar vendría a ser si el cuerpo tiene, si la viga tiene una masa, deberíamos graficar el peso de la viga, que si está uniformemente distribuida su masa, debería salir desde el centro geométrico de la viga. Entonces podríamos graficar algo como esto. Podríamos decir que esto es W. W de la viga. Estamos hablando únicamente del diagrama cuerpo libre de la viga en este caso. Esta barra inclinada a 30 grados que tenemos ahí. Adicional a eso deberíamos considerar, como hay un eje o eje de referencia, aquí hay un pivote. En el pivote se debería graficar una reacción. Como no sabemos la dirección que lleva la reacción, deberíamos poner reacción en X y una reacción en Y, que no sabemos cuánto vale. Bien, el siguiente paso sería plantear la sumatoria de torques con respecto al punto A. Sumatoria de torques o sumatoria de momentos respecto al punto A. Como se encuentra en equilibrio rotacional, deberían ser igual a cero. ¿Por qué pongo en el eje A el sistema de referencia? Porque si pongo en el eje A, podría anular los torques que realizan RX y RY, por lo tanto eliminaría esas variables. ¿Positivo en qué dirección? Positivo en sentido horario. Todas las fuerzas que tienden a producir un torque en sentido horario, vamos a considerarlo como positivos. Vendría como positivo el torque que realiza el peso. Tiende a hacer rotar la barra en sentido horario, entonces el torque o el momento del peso es positivo. El torque de la tensión vendría a ser negativo. El momento que ejerce la tensión vendría a ser negativo. Y el momento que ejerce la fuerza F ejercida por el hombre, también vendría a ser negativo. Todo esto debería ser igual a cero. Por definición, ¿cómo podríamos calcular el momento de una fuerza? El momento de una fuerza sería la fuerza, que en este caso es W, por el brazo de fuerza, que lo voy a llamar DW. Acá sería la fuerza que es T, por el brazo de fuerza que lo voy a llamar DT. Y para la fuerza F, sería la fuerza F por el brazo de fuerza de F. Vamos a ir identificando cada uno de esos brazos de fuerza. Y a partir de ahí ver qué variables nos quedan. Por definición, el peso, el peso de la barra en este caso sería masa por gravedad. Masa mayúscula por gravedad, porque masa M mayúscula es más llamado al peso de la barra, la masa de la barra. El brazo de fuerza de W, podríamos determinarlo, siguiendo el procedimiento de la línea de acción. Esta es la línea de acción de fuerza de W. Entonces DW es la distancia perpendicular desde su línea de acción de fuerza hasta el eje de rotación. ¿Cómo podríamos determinar quién es DW? Gráficamente, si ustedes sacan el triángulo que estaría formándose ahí, sería algo como esto. ¿Dónde tendrían aquí L medios? Aquí tienen el ángulo que conocemos que es 30 grados. Y esto vendría a ser DW. Entonces claramente, si aquí es un triángulo rectángulo, claramente queda que DW es L medios coseno del ángulo. En este caso sería L medios coseno de 30. Menos la fuerza T por el brazo de fuerza de T. Bueno, recuerden que T en este caso ya está perpendicular. Al menos el gráfico ya nos dice que esta es una perpendicularidad. El brazo de fuerza vendría a ser L cuartos. Menos la fuerza F, que es la fuerza que está ejerciendo la persona, por el brazo de fuerza de F. Entonces, nuevamente, nos están diciendo que F es perpendicular. Si F está perpendicular al eje de la barra, entonces sabemos que aquí también hay 90 grados. Y el brazo de fuerza vendría a ser únicamente L. De acuerdo al planteamiento del problema, podríamos observar que L se puede simplificar en cada uno de los términos. Y con eso podríamos despejar, porque la única variable que no conocemos aquí vendría a ser F. Ese es el literal A. Determine la fuerza que ejerce la persona sobre la barra. Bueno, despejando F, quedaría que F es igual a Mg sobre 2, coseno de 30, menos T cuartos. De esa ecuación conocemos todas las variables. Lo único que hacemos es reemplazar y obtenemos que la magnitud de la fuerza F es aproximadamente 1447.4 newtons. Con eso diríamos que la fuerza que ejerce la persona sobre la viga es de 1447.4 newtons. Ahora, nos piden el literal B. Determine el coeficiente de fricción mínimo que tendría que existir entre el hombre y el suelo. Para hacer eso, deberíamos graficar el diagrama de cuerpo libre de la persona. Veamos cómo queda el diagrama de cuerpo libre de la persona. Vamos a suponer que este bloque es la persona. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, lo primero que deberíamos graficar vendría a ser el peso de la persona, que tiene que ser siempre vertical hacia abajo. Podríamos llamarlo W1. Como hay una superficie de contacto, debería haber una fuerza normal o perpendicular. Podríamos llamarlo N. Hasta el momento ese vendría a ser un diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, nos faltaría graficar. Si no existiera fricción, esa persona debería deslizarse hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción se opone a eso. La fricción debería estar en esta dirección aproximadamente. Siempre paralela a la superficie de la cual estemos hablando. Además de eso, existe la fuerza F, que debería estar actuando en esta dirección. Por tercera ley de Newton, la acción F, la reacción debería ser la misma magnitud, pero en dirección contraria. El diagrama de cuerpo libre quedaría algo como eso. Ahora, a partir de eso, nosotros deberíamos identificar el ángulo para poder descomponer esa fuerza F. Entonces, podríamos trazar una línea que nos dé un indicio de cuál es la dirección de esa fuerza F. Y esta vendría a ser la horizontal. Entonces, el ángulo sabemos que está aquí. Y por lo tanto, debería también formar este ángulo acá. Con eso, ustedes podrían ya determinar cuál vendría a ser las componentes del ángulo que vamos a analizar. Entonces, vamos a decir, sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a cero, porque se encuentra en equilibrio traslacional. ¿Positivo en qué dirección? Bueno, vamos a poner positivo. En este caso, podría poner positivo hacia la izquierda. Sin ningún problema. La hacia la izquierda debería tener esta fuerza F, que está aquí. Y así mismo debería tener como positiva. Y en dirección contraria vendría a estar la componente de F, pero en el eje X únicamente. Sería una fuerza en X como esta dirección de acá. Esto vendría a ser FX. Sería menos FX, que vendría a ser F seno del ángulo. Esto es igual a cero. De tal manera que la fricción F que estoy despejando, podría ponerla como F seno del ángulo. Claro, no me están pidiendo F, pero por definición, si estamos hablando de una fuerza estática máxima, esta la podrían poner como MioS por normal. Mucho ojo con esto. Aquí lo primero que cometemos como error es decir que la normal es igual al peso. Y recuerden que no siempre ocurre eso. Mucho menos en este caso donde hay un conjunto de fuerzas que están interactuando. Entonces, para poder determinar cuánto es la normal, habría que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, porque el sistema se encuentra en equilibrio positivo hacia arriba. Y quedaría la normal que está como positiva hacia arriba, iría como positiva. Hacia abajo quedaría el peso de la persona, W1. Y la componente de la fuerza en el eje Y sería Fy. Esto es igual a cero. De ahí podríamos decir que la normal, despejando, quedaría M por gravedad, masa por gravedad, más la componente en Y, que sería F coseno del ángulo. Si se dan cuenta, lo único que debo hacer ahora es reemplazar este valor de la normal en esta ecuación de acá, y de ahí podría despejar cuánto es MioS. De acuerdo a lo que hemos observado, MioS sería igual a F seno del ángulo, dividido para la normal. La normal, de acuerdo a la ecuación que tenemos acá, sería MG más F coseno del ángulo. Partiendo de las variables que tenemos ahí, de las ecuaciones que están planteadas, y de los parámetros conocidos, reemplazando, quedaría que MioS es igual, o aproximadamente igual, a 0.36. Con esto, vemos lo importante que es la fricción para el funcionamiento del sistema, y para el análisis estático de esta viga que tenemos aquí, de una persona que está sosteniendo. Eso sería todo por el video. Gracias. 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 Gracias.